Tras meses de discusión y con el tema ya en manos de la justicia, el Consejo Municipal aprobó este jueves que se ponga fin al contrato de concesión de estacionamientos entre la Municipalidad de Iquique y la empresa concesionaria Iquique S.A. La decisión se basó en las irregularidades del contrato y la serie de incumplimientos al mismo por parte de la empresa. Yo como concejal en mi periodo anterior hice la presentación a la Contraloría, esa presentación que se habla donde la Contraloría dice que el contrato no corresponde porque no es la empresa que participó, es una presentación en mis tiempos de concejal pasado que hice antes de irme en ese tiempo y que llegó el dictamen y en base a ese dictamen y a que la empresa en sí no es la que se licitó en su momento, no fue el oferente, es otra empresa la que firma el contrato con la ciudad de Iquique, además es un contrato lesivo para los intereses de la ciudad porque lo que se paga en las calles es muy distinto de lo que es un estacionamiento subterráneo a lo que es un estacionamiento de superficie. En estacionamiento de superficie no hay inversión, entonces estar por 35 años en un estacionamiento de superficie no tiene que ver. Según Soria Maquiavelo, él solicitó en su minuto se hicieran contratos diferentes para estacionamientos subterráneos y de superficie. El edil señaló que en la administración de Mirta Dubós se hizo un solo paquete y se mezclaron estacionamientos subterráneos de superficie en Cabancha y en el puerto, lo que hoy tiene de manos atadas a la ciudad en algunas inversiones en esos lugares. Soria Maquiavelo además aclaró que es falso, que el no pago del servicio de estacionamientos implique deudas que aparezcan al momento de obtener el permiso de circulación. Aquí hay personeros que ocupan cargos dentro del gobierno, lo he escuchado yo y lo rebatí en una radio donde un consejero regional llamaba a las personas a pagar el estacionamiento. A pito de qué, no sé, defendiendo los intereses de una empresa que daña los intereses de la ciudad. Yo le dije claramente que este contrato fue tan mal hecho, pero tan mal hecho, fue hecho en una olla mármico, a días de que se iba esa administración, entonces como estaban tan apurados de dejarlo cerrado, no se preocuparon de cómo debían hacer los cobros a las personas que no pagan. Y eso no está dentro de la ordenanza, no está dentro de la licitación, entonces hay personas que mienten derechamente cuando le dicen que en el permiso de circulación les va a salir reflejado la deuda con los estacionamientos. Esa es una mentira de algunos personeros que ellos tendrán que explicar por qué lo comunican de esa manera a la opinión pública. Ellos son los llamados a decir por qué, o son parte de la empresa, tienen intereses con la empresa para llamar y decir y mentir que es posible que les salga en el permiso de circulación los cobros de estacionamiento. Eso es imposible, al día de hoy no se ha dado y no se va a poder dar porque no está el marco jurídico para que sea de esa manera. En tanto, el concejal Felipe Arenas manifestó su satisfacción por el fin de este contrato de estacionamientos, el que tenía una vigencia de 35 años, otorgaba a la empresa unos 250 millones de pesos mensuales y a las arcas municipales apenas 7 millones cada 30 días. Simplemente hacer un llamado que la gente hoy día ya una vez analizado esto y llegando al informe jurídico no pague los estacionamientos y yo me siento muy contento porque hemos cumplido una gran promesa de campaña, se ha llevado a tabla, se ha llevado a consejo y esto quiere decir que es un triunfo también de los que estamos defendiendo Iquique y escuchamos la voz de la ciudadanía. Así que muy contento por la recepción de que esto se haya puesto en tabla y de una vez por todas terminemos un contrato que es tremendamente abusivo, usurero. A su vez, el concejal Pedro Cisternas enfatizó que se buscará la manera de que los trabajadores de concesionaria Iquique S.A. no queden cesantes tras el fin de este contrato. Y al igual que lo estamos haciendo en la resiliación de contrato con Cosemar y Siglo Verde, de los 120 trabajadores que laboran en estas dos empresas, el municipio estaría absorbiendo 80 y los otros 30 o 40 estaríamos viendo la posibilidad también de reubicarlo. Lo mismo en concesiones S.A. Si producto del término de este contrato se dispone y que sea el municipio, como sucede en todo el mundo, quien cobre los derechos de estacionamiento en la ciudad a través de parquímetros o aparcadores, no sé, eso se verá, sean estos trabajadores también que sean absorbidos de tal manera que no queden también en la intervención y en la calle. Ya con la aprobación del Consejo Municipal, por ahora resta que la dirección jurídica de la Municipalidad Iquique presente dentro de los próximos 10 días un informe con los incumplimientos de concesionaria Iquique S.A. y así seguir adelante con el proceso de finalización del contrato.